Con la llegada del nuevo Eclipse, han surgido muchas dudas de cuál es la diferencia entre el Monster y el nuevo Eclipse. Aquí traemos una tecnología que se llama Cloud Tech Face, dos patrones en diagonal del espuma Helium, además de que traemos el Speed. Con el Monster vamos a contar con este Cloud Face, es más cuadrado, entonces el tipo de amortiguación es diferente. En Drop, ambos modelos son similares de 5 milímetros. La segunda diferencia está en el peso, 275 gramos el Monster, mientras que el Eclipse es de 286 gramos. Si se parece mucho, ¿cuándo uso el Monster y cuándo uso el Eclipser? Cuando tu objetivo sea hacer distancia, meter kilometraje y simplemente ir a un ritmo constante y tu prioridad sea la comodidad y suavidad, el Eclipse es el que más te va a funcionar y el que mejor provecho le vas a sacar. Si haces distancias largas, pero lo que quieres es de repente ritmos más fuertes, cambios de velocidad y mayor respuesta, pero sin perder esa amortiguación.